Y estamos hasta ahora en dependencia del Liceo Nacional de Yuyo que celebra 77 años de vida. Estamos junto a su sostenedor, Guillermo Casanova. Guillermo, bueno, ¿qué significa para ustedes este nuevo aniversario de 77 años acá establecido en San Antonio? Mira, en realidad 77 años son 77 años de la historia de San Antonio. Para nosotros es un verdadero honor poder seguir con una misión que se implantó hace 32 años y como conversábamos con algunos profesores veíamos que en aquella época, en los años 32, en el año 32 veníamos recién saliendo de una crisis. Y llegamos a la conclusión de que todo es crisis y estas instituciones crecen en base a todo ese tipo de vivicitudes que va teniendo el tiempo y las instituciones crecen precisamente en esta vivicitud. Así que para nosotros es un verdadero honor haber logrado llegar hasta estos 77 años y estar presentes en lo que ya va a ser nuestro vice enterario. En este aspecto, Guillermo, ¿cuáles serían los principales logros del último año para hacer un balance de este nuevo aniversario? Mira, en general el balance de este último año ha sido ir aumentando poco a poco el CIMSE que para nosotros es sumamente importante. Una de las razones por qué es importante es porque no hemos tenido un alza desmedida, sino que lo hemos ido sosteniendo en el tiempo. A medida que ha ido pasando el tiempo hemos ido aumentando y eso significa que no ha sido un golpe de un grupo de muy buenos alumnos, sino que con los alumnos que nosotros tenemos hemos ido logrando logros y eso para nosotros es muy importante. ¿Qué se proyecta para este nuevo año que comienza? Para este nuevo año que comienza, el año 2010, en el año del bicentenario, tratar de seguir manteniendo la senda que hemos tenido hasta ahora y mira, nada es perfecto. El liceo necesita mucho, mucho, mucho desarrollo, pero el presente, o sea, el futuro nuestro no está mañana, el futuro nuestro es hoy. Y hoy día se ha acuñado mucho este slogan del Liceo Nacional y del Liceo Bicentenario. ¿Cuál es el objetivo de aquello? Mira, lo que pasa es que nosotros estamos pronto a realizar una serie de proyectos que en realidad para nosotros son sumamente importantes. Tenemos una sala nueva que el ministerio ha entregado, que es la sala bicentenario, una sala de computación nueva, totalmente habilitada. Tenemos, cuando nosotros, te quiero contar una cosa, nosotros cuando llegamos aquí al colegio del año 1986 contábamos con una máquina de escribir. Hoy día tenemos más de 70 computadores. 70 computadores que no son exclusivamente para tenerlos guardados, sino que para que los usen y los utilicen los muchachos. Esa es una de las proyecciones importantes, meternos dentro del área de la informática, meternos dentro del área de la tecnología moderna. Es decir, es tan vertiginoso el desarrollo de estos años que en realidad cada momento trata de implantar sus postulados, sus conocimientos, sino que aprender aprendiendo. Muchas gracias Guillermo, felicidades. Gracias, Rocho. Gracias por la conversación con Guillermo Casanova, sostenedor de la elección nacional en este nuevo aniversario de los 77 años de este colegio que justamente se está celebrando con un acto académico en esta ocasión.